¡Vamos a la cadena, vamos a la cadena! ¡Está muerto Martina! ¡Está muerto Martina! ¡Puedes respirar River! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Y Ya lo ve' El que no salta Y Ya lo ve' El que no salta Se van a ver Y Ya lo ve' Y Ya lo ve' El que no salta Y Ya lo ve' El que no salta Y Ya lo ve' El que ya lo ve' Y Ya lo ve' ¿27 años y perezo la quina? ¿No tenés toleto, hijo de puta? ¡Gracias!